La voz de Cucuza Castielo para este tema maravilloso dedicado a Diego. Estamos en vivo en Radio Universidad. Los hinchas de Estudiantes de la Plata prendidos a la radio. Mi amigo Guillermo Trama prendido a la radio. Porque vamos a hablar con un goleador de raza. Porque los únicos de raza en el fútbol son los goleadores. Hugo Ernesto Gotardi, gracias por atendernos Hugo, buen día. Hola, buen día, gracias. Gracias por haberme llamado, gracias por poder hablar con ustedes y poder saludarlo a Guillermo. El eterno Guillermo, qué linda dupla hicimos. Pero Hugo, pero él dice que a vos te quedaban los rebotes. Porque era inteligente. Claro. Era inteligente. Siempre que nos juntamos decíamos, pero qué suerte tenés vos. Siempre te cae la pelota a vos. Es trabajado, pero bueno, intuición, intuición. Hugo, bueno, en cada programa hay un significante. En este es el gol. Y la primera pregunta es una asociación libre. Entonces queremos saber qué te surge, qué te pasa, qué viene a tu cabeza si decimos fútbol y goles. Fútbol y goles. Y bueno, los goles es el fruto del trabajo de todo un equipo, ¿no? Hay siempre uno o dos que son los que hacen los goles, pero no es que nosotros hacemos los goles porque siempre la pelota está ahí. No, viene trabajada la pelota de atrás. Viene trabajada, viene bien. Mejor venga la pelota, más fácil es para los delanteros. Nosotros teníamos la suerte de tener jugadores que tenían, en vez de un pie, tenían una mano, que la daban servida para que nosotros podamos hacer los goles. Teníamos que movernos con Guillermo de un lado para el otro, pero para que nos llegue el balón. Y bueno, así fue como se construyó todo eso, ¿no? Bueno, vamos a decir, si uno tiene en el fútbol a Ponce, Sabelli y Troviani, ¿qué más podemos pedir? El fútbol vamos a tener. Hugo, buenos días. Gustavo Galera lo saluda. Le hago una pregunta. ¿Cómo se hace un goleador? ¿Cómo se construye un goleador? Porque aparte de ser goleador, es entrenador, ¿no? Entonces, tiene la doble mirada, ¿no? Por ahí, como usted, desde futbolista, saberse goleador, y después, como entrenador, tratar de buscar... ¿Se construye un goleador? Pregunto. O se nace goleador. Hola, Gustavo. ¿Cómo le va? Bueno, te voy a decir esto. Yo creo que goleador se nace. Después que lo vayas perfeccionando, es otra cosa. Vos podés perfeccionar al goleador, manejarle los perfiles, manejarle el cabezazo, pero se nace. Porque para el que nació, para defender, defiende, el mediocampista está el de creación y está el otro que destruye. Nosotros elegimos la presión porque se nace goleador. Vos tenés que sentirlo eso adentro, de ganas de hacer un gol, de que es el fruto del trabajo de todos los demás. Yo siempre dije, yo hice goles porque los demás trabajaron para eso. Todo el equipo trabajó para llegar al gol. Pero yo tuve la suerte de nacer en un pueblo, el Hortondo, sur de Santa Fe, que jugamos todos los días la pelota. Jugamos todos los días las cabezas, todos los días jugamos de arco a arco. Pero también fue otra época. Otra época que no había celulares, otra época que en la televisión había dos canales. Nosotros mirábamos de Rosario Canal 3, Canal 5, nada más de Rosario, cuando se veía. Entonces estábamos todo el día dentro de la cancha de fútbol. Y ahí pateamos penales, ahí pateamos tiros libres, todo el día. Y entonces vos ahí te vas perfeccionando. Lo hicimos en la calle, lo hicimos en los potreros. Ahora yo vivo acá en el pueblo y voy a ver, a ver los lugares donde están las canchitas de fútbol. Cada vez hay menos terreno, ¿eh? Cada vez, antes lo hacíamos en un baldío, hacíamos una canchita, ahora no se ve eso. Entonces todo eso se fue perdiendo. A mí me dicen, ¿por qué vos cabeceabas? Está bien, estaba todos los días jugando a las cabezas. Ahora no hay un pibe que juega a las cabezas. No veo, mirá que yo recorro el pueblo, es un pueblo de 7.000 habitantes, que es chiquito. Entonces recorro todo el pueblo y no veo a nadie jugando a la pelota. Entonces, ¿cómo crees que salgan jugadores que se perfeccionen, que tengan ganas algunos de defender a otros, hacer goles y no hay? Bueno, y ahora andan todo el día en otra cosa. Hugo, yo comparto eso que usted dice, que el jugador, o sea, lo comparto en convicción. Pero también uno, yo siendo entrenador por ahí de inferiores, me ha pasado, hay un caso que recuerdo, de un chico que jugaba de volante por izquierda, tenía un lomo impresionante, había jugado, había estado en Inferiores de Racing, yo estaba en Aldo Civil, había jugado en Inferiores de Racing, inclusive hasta de Central, y en un momento yo veía que tenía una capacidad de definición y digo, ¿no te animás a jugar de 9? Y bueno, y a partir de ahí empezó a jugar de 9 y terminó jugando en Primera División y haciendo una carrera de esa posición como goleador. Y ahí la verdad que esa convicción de que se nace también me hizo pensar que también muchas veces hay algunos que no se dan cuenta de las virtudes que tienen. Pero también puede ser que nacen y lo estén poniendo en un puesto equivocado. Claro, claro. El pibe puede ser goleador, nació para goleador, y lo estaban poniendo en el lugar equivocado. Del Quinebro de Brian Uribe. Cuando yo empecé en el fútbol, yo jugaba de 10, con la número 10, y en el puesto de 10 éramos con prácticamente 2-9, yo prácticamente me arrimaba el otro 9 que había en el campo. Pero después vino un técnico y me dijo, no, vas a jugar acá, de puntero derecho metiendo diagonales. Y así fue como empecé jugando, de win derecho metiendo diagonales para el medio. Pero el técnico me fue poniendo, y después otro me puso de 9 y otro de puntero izquierdo. Pero a lo que voy yo, es que el pibe por ahí tenía la vocación de ser goleador. Claro. Era goleador, pero estaba en el puesto equivocado. Y a lo mejor el pibe no decía nada, por ahí el pibe decía, no, yo me siento más cómodo de 9 en el área. Pero, viste, son cosas que a veces hay jugadores que hacen 2 goles por año, ¿no? O 3. Y después van a otro equipo y el técnico lo pone en otra posición y termina haciendo 12, 14 goles en el año. Pero, ¿cómo si allá no lo hacía? Porque estaba jugando en el lugar equivocado. Claro. Cuando lo pones en el lugar que Ecuador se siente cómodo, termina explotando. Como decimos nosotros, madura futbolísticamente y bueno, queda como goleador. Ahí, uno repasando tu historia, la gente de Racing me escribe y me dice, ojo que hizo más de 50 goles en Racing, después va a Bilardo y te elige y te lleva a estudiantes y sos referente, uno de los futbolistas más queridos del pinche rata. Pero quería preguntarte eso, con Guille los dos eran goleadores, ¿cómo era la convivencia entre 2-9, más allá que uno llevaba la 9 y otro llevaba otro número, en el campo de juego? ¿Cómo se movían esos goleadores? Nunca tuvimos problemas. Porque los dos querían hacer goles. Sí, 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 está bien. Está bien. Pero nosotros ocupábamos todo el frente de ataque. Con Guille él iba por izquierda, iba por derecha, iba por el medio, y yo siempre buscando la ubicación. Nunca, nunca nos llevamos por delante adentro del área. Siempre uno, había una distancia de uno a otro tranquilamente. Y si uno se la podía ceder la pelota, se la cedía. Nunca tuvimos problemas ni egoísmo con él. No, fue algo impresionante con Guille. Aparte, la persona, ¿no? Es imposible, es imposible tratarlo mal a Guille. Imposible. Estamos hablando con Hugo Ernesto Gotardi. Ahí en tu trayectoria hay momentos sublimes, con muchos goles, destacándote. Y veía que en el 85 tuviste una chance de ir a la selección y estabas lesionado, estabas fracturado. Después no se te dio, ¿no? No tuviste la chance de... Me quebré un día antes. ¿Qué? Claro. Me quebré un día antes. Mirá, cuando pasó todo eso, menos Bilardo, que nunca me dijo nada, todos los demás sabían. Los compañeros que yo tenía en la selección, el médico, el prestador físico, los amigos de Bilardo. Fue así. Un día jueves, yo estaba jugando en Colombia. El día jueves, Bilardo hablando, estaba en la selección que tocó el otro y dice, lo necesito a Hugo, tenerlo acá en la selección. Lo voy a llamar. Dice, ¿con quién juega el domingo? Dice, juega contra Cúcuta, de local. Ah, bueno, dice, déjalo jugar tranquilo, dice, el lunes lo llamamos. Y el domingo, pum, me quebré. Qué va. Así que, y dice, son cosas... Nunca renegué por eso, ¿eh? Me hubiese gustado, sí. Me hubiese gustado al menos jugar un partido en la selección. Bueno, me hubiese gustado, sí, me hubiese gustado. Pero a veces, Dios pone las cosas por algo y las hace. Así que, listo, ya pasó. Siempre cuento la anécdota esa porque me la contaron todos, menos Bilardo. Hugo, hace unos años, cuando estaba Batista en la selección argentina, dio una charla en Ezeiza, que asistí, estaba a perazo, ¿no? Como parte de su cuerpo técnico. Y él proponía en esa charla que, así como hay entrenadores de arqueros, debería haber entrenadores de goleadores. O sea, que el goleador tendría que tener su espacio particular y también conducido por un goleador para ayudarlo a practicar esa circunstancia. ¿Qué piensa de eso? El otro día tuve una charla, algo muy lindo, en la cual decía, pero con todo el conocimiento que usted tiene, ¿por qué no lo llaman de un equipo? 50 años de historia tuve. No fue un día. Mirá las vivencias que tuve. Y yo le decía, cuando vos tenés la experiencia, ya sos viejo. No te llaman por viejo. Pero para tener experiencia, necesitas años. No la tenés de un día para el otro. La experiencia es algo que se va teniendo partido tras partido, vas teniendo esa experiencia. Bueno, no. No te contratan porque ya sos viejo. Cuando tenés experiencia, ya tenés la vejez. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, hay que contratar a unos jóvenes. Empiezan. Hay que contratar a unos jóvenes que les llegue al jugador. Llegarle al jugador. Uno tiene hijos, nietos. Claro. Le llega a todo el mundo. Pero es así. No hay nada que hacerlo. Cuando dice, pero ¿por qué no volcás vos tu experiencia? ¿Y cómo hago? No te contratan. Y si lo contrataran, ¿cómo entrenaría un nuevo usted? ¿Qué piensas que habría que darle de distinto a lo que se le da al resto del plantel? ¿A quién? Al nueve, al goleador. ¿Te acordás de cómo buscar? Yo a veces miro, viene un centro y veo, veo un jugador parado en el área y me enferma. Claro, el delantero, goleador, tiene que estar en movimiento, tiene que ganar la posición para saltar en movimiento. No es lo mismo saltar parado que saltar corriendo. Ganar en altura, los anticipos en el área se hacen corriendo, nunca parado. Hay muchas cosas que se pueden manejar. Pero bueno, ya está. Pero uno, está bueno que lo puedas contar. Pero hay algo que seguramente no se puede transmitir, que es la intuición. Ugo tarde y estaba donde tenía que estar. Sí, bueno, está bien. Cuando hacíamos peloteo, de esos que uno viene con la pelota, se la toca al técnico o a un jugador para el remate al arco. Yo hacía de esas, porque había como 50 veces, pateamos al arco. Yo hacía 20 o 25 y las demás me quedaban rebotes. Hay que saber más o menos para dónde va a rebotar una pelota, para dónde la va a hacer rebotar el arjero, que es lo más importante. Pero aparte de todo eso, de la intuición, lo manejamos cuando estábamos en el pueblo, manejamos mucho la intuición. La manejamos mucho. En eso del movimiento del delantero, a mí me llamó la atención cuando tuve técnico de Fortunato, Sergio, que fue el primero que yo vi dar una indicación como entrenador a los delanteros. Porque generalmente los entrenadores que no han sido delanteros son medio reservados a la hora de aconsejar al... Porque no saben. Entonces, no es lo mismo un arquero entrenador o un mediocampista entrenador hablándole a su 9. Bueno, él, Sergio, le decía, vos cuando tienes al centro el win o el puntero, el extremo ahora que se dice... O el que llegue. El que llegue. Bueno, vos en movimiento anticipa al defensor. General es movimiento, no te quedes parado al final. En realidad, una indicación tonta, pero que, nada, me parecía que nunca había visto a alguien, un entrenador tan seguro, de decirle a un delantero qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, 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 es verdad. Aparte, Sergio, yo lo tuve compañero en Racing y en Estudiantes, ¿no? En los dos lados. Era goleador. Era goleador. Sergio era de esos... Lo vi una vez arrastrar un arquero de boca, 20 metros, el arquero lo enfrentó, lo pasó y el arquero lo agarró de la cintura. Y él se lo llevó a la rastra 20 metros al arquero en la cancha estudiante un partido. Que, ¿cómo habrá sido que en el primer tiempo lo cambiaron al arquero? No, fue algo impresionante. La fuerza que tenía Sergio era algo impresionante. Impresionante. Yo creo que fue uno de esos goleadores... Se fue joven, ¿eh? Se fue joven al Perugia, me acuerdo, que el primer equipo de Italia fue yo al Perugia. Este... Le fue muy bien, le fue muy bien. Él era un goleador también. Y si él lo hizo como técnico, que es lo que tiene que hacerlo, ¿no? Porque era el lugar de él. El anticipo en el área es fundamental. Por más que el defensor tenga dos metros de altura y yo tenga un metro setenta, si yo lo anticipo le gano. Hugo, ¿y quiénes eran tus modelos? Cuando empezaste a jugar en primera, ¿cuál era ese nueve que te impactaba, que era una especie de espejo? No, yo vivía en un pueblo. ¿Ni el gráfico te llegaba, o sí? Apenas si llegaba el gráfico. El jueves, el miércoles, claro. Claro, sí señor, llegaba el miércoles. Y lo traía el tren. Cuando el tren llevaba todo, todos los diarios, todo, llevaba todo por todo el país. Este... Yo me acuerdo que... Yo no tenía alguien decir, no, a mí me gusta... No, si yo no... Lo conocíamos de nombre nomás. Si no pasaban los partidos por televisión. Así que lo conocíamos de nombre. No es como ahora, que ahora te lo muestran todo, hasta cómo camina, cómo le pega, cómo cabecea, cómo se mueve, en cámara lenta. Antes, no... No, no se veía nada. Había que escuchar la radio. Escuchabas a Fera Banti. Había que escuchar la radio, sí señor. Pasaban un partido al mes y con mucha suerte. Bueno, pero tenés tu historia como goleador, estás entre los 15 máximos, pero tenés un recorrido como hombre, el cuerpo técnico de Miguel Russo, un amigo entrañable, creo. ¿Qué te pasaba ahí cuando estabas con Miguel, él un centrocampista, el que tenía que raspar en ese estudiante, mientras Sabela, Troviani y Ponce jugaban y ustedes hacían goles? Es decir, alguien tiene que raspar con esos tres que tenía. Claro, claro. Alguien tiene que raspar. Bueno, pero los chicos que tenías como delanteros, los nueves, te escuchaban, te daban el lugar, te permitían... Miguel le decía, bueno, este fue un goleador temible. ¿Cómo era tu relación con los jóvenes que jugaban en los equipos que te tocaba dirigir con Miguel? Está el que capta y el que no capta. Si vos querés aprender, tenés que escuchar, si sos un poquitito inteligente, tenés que escuchar, ver, decir, votar, hizo 58 goles en ras, 125 en estudiantes, dos botines de oro en Colombia, y lo tengo que escuchar. Y claro. ¿Lo tengo que escuchar? Pero si sos inteligente, ahora, si estás volando y yo te explico una cosa, una, dos, tres, cuántas veces querés que te explique las cosas. Una vez le dije, llevamos un año con un jugador y le dijimos mil veces que del lado opuesto de la pelota tenía que cerrar, no cerraba, no cerraba. Un día lo agarré y le dije, pero escuchame una cosa, hace un año que te venimos diciendo lo mismo, vos te diré que a nosotros nos gusta decirte siempre lo mismo, siempre lo mismo. Hasta que ahí ha prestado atención. Si no vas a salir del equipo. Claro. Si viene y no haces caso, el jugador inteligente, el jugador inteligente tiene que hacer caso, te hacen caso. ¿Por qué? Por la trayectoria que vos tenés, por la cantidad de goles que hiciste, por todo lo que ganaste, entonces se tiene que hacer caso. A esto lo tengo que escuchar. ¿Cómo no lo vas a escuchar? Un tipo que hizo más de 200 goles. Algo sabe, claro. Claro, entonces escuchalo. Nadie te regala goles. Y sí, pero ahora hay alguno que dice, y sí, pero en esa época hiciste muchos goles, en esa época. Digo, pero también yo hice todos los goles. Y los demás, ¿por qué no lo hicieron? Claro. Claro, exacto. Y Hugo, ¿y qué goleadores de hoy, de la actualidad, a usted le llaman la atención? ¿Les gusta mirar? Duran muy poco. Duran muy poco. Yo te digo, admiro a Bocelli. ¿Por qué? Bocelli, el de estudiante, tiene 38 años, 38 años, y sigue haciendo goles. Y por ahí, yo escucho, por ahí escucho, y dicen, ah, ¿sabés qué goleador que es? Y miro la tabla, hizo cuatro goles en el año, o seis. Cuatro goles, o seis en el año. Yo, en Argentina no hice un gol de penal, ni de tiro libre. Todos fueron de jugada. Todos, todos los goles hice todos de jugada. Acá no patí un solo, sí, patí uno, perdón, patí un penal, y lo rey. Así que no puede ser que me hice un gol de penal. Pero Hugo, están desfasados. Hablaba con Guise, cuando lo entrevistábamos, a Guise Trama. Digo, ¿cuánto valdrían ustedes? ¿Estarían jugando en el Manchester City, en el PSG? Sí, sí. Hoy un pie que hace diez goles en primera, es vendido al exterior. Y ustedes llevaban cien goles, y estaban en el foto del argentino, y por ahí salió una chance a Colombia. Guise me dijo, casi me voy a México. Yo siempre le eché la culpa a mi papá. ¿Por qué? Que se apuró, se apuró en tal año. Que hubiese esperado para tirar las últimas balas, ya cuando estaba grande. Se apuró, se apuró. Así que, sí, siempre lo dicen todos, y uno se da cuenta hoy en día, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una picardía, los de mi generación, que nos la dio el potrero, que ahora no la tienen. Que ahora no la tienen. Nosotros nos regaló todo el potrero, esa ligada que teníamos para ganar, ni no jugamos por plata, ni por nada, era por el honor. Teníamos esas cosas. Pero bueno, ya está, ya pasaba mil. Entonces, vos sabés, si vos jugarías ahora, estarías en Europa. Y sí, estaría en Europa, y la verdad. Estaría siendo en plata, está bien. Y ya está. Pero por ahí alguno de la actualidad te puede decir, ojo, Hugo, pero está bien, no tenemos potrero, pero somos campeones del mundo, y Lautaro juega en el Inter, y Di María juega en la Juventus, digamos, también hay, debe haber una nueva matriz que ha generado campeones del mundo. Está bien, sí, sí, señor. Sí, señor, si no. Todo lo que sale en campeones de ahora, todo lo que sale en campeones de ahora, tienen otra cosa que nosotros no teníamos. Claro. Nosotros no teníamos nada. En un gimnasio no sabíamos lo que era un gimnasio. Y ahora viven adentro del gimnasio, porque me ha pasado, los preparadores físicos los preparan adentro del gimnasio. Y eso es importante. Eso es un complemento que se puso después, que sirve en esta época. Porque nosotros, no, decían, no vaya al gimnasio que te endurece, vas al gimnasio y no te podés mover más, decían. Y todo eso cambió, y fue cambiando para bien, ¿no? Claro. Porque yo los veo, los jugadores armados, a veces les miro las piernas, les miro la espalda, y están bien armados. Y todo eso los ayuda después adentro del campo de juego. Hugo, ¿qué consejos? Muchas veces vemos en Mar del Plata, en los equipos de la ciudad, que aparecen pibitos que juegan de nueve y tienen sus minutos en primera división. Alguna vez Guille me dijo, trama, no, por lo menos le tenés que dar cinco partidos a un delantero para que pueda mostrar lo que hace. Vos, digamos, ¿cómo se sostiene un nene, nene, digo yo, 17, 18, un pibe que empieza a jugar en un equipo de primera, que es goleador, pero bueno, que necesita su tiempo, ¿cómo se lo respalda? ¿Qué haces con alguien que aparece, que es goleador en inferiores, y la gente espera que haga goles ahora, ya? Lo tienen que conocer en el club, primero para que uno le dé un respaldo a ese jugador, decir, no, no, va a saber qué va a andar ese pibe, porque ya lo vienen viendo en reserva, lo vienen de divisiones inferiores, entonces, tiene que ser un técnico que respalde al jugador y a su vez los directivos que respalden al técnico, para hacer una cosa así, ¿por qué? Porque si le va mal al jugador y pierden, y pierden, echan al técnico, y después el que viene saca al jugador, y así se van cortando esas cadenas que se hacen. El que hizo un buen trabajo, lo hicimos nosotros en Lanús en el año 90 con Miguel, hicimos un trabajo enorme, se vendieron 30 jugadores, ahí fue cuando empezó a levantar, hay una era post-ruso, y antes-ruso, y post-ruso. Exacto. Miguel, cuando agarramos Lanús, ascendimos, descendimos, volvimos a ascender, y se sacaron cualquier cantidad de jugadores, que se vendieron todos a Europa. Entonces ahí, Lanús empezó a levantar porque le entró... dinero. Pero teníamos... Claro, entró muchos dólares, ni me acuerdo. Pero, ¿sabés lo que pasa en todo esto? que tenía el respaldo de la comisión directiva. Cuando vos tenés el respaldo de la comisión directiva, vos podés meter, sacar, meter a un pibe de 17 años, meter, este, los jugadores pequeños, porque tenés siempre el respaldo. A mí cuando hay una propuesta para hacer en tal club en la cual trabajá con los pibes de visión inferiores, eso va acompañado de los resultados. Si vos ponés los chicos y no se te dan los resultados, te echan. ¿Por qué? Porque te echan porque no se dan los resultados. Entonces, si vos pones a los chicos y se dan los resultados, no, el proyecto no hay proyecto si no vienen acompañados los resultados. Cuando vos tenés los resultados, entonces los chicos van acompañados de los grandes y pueden jugar en primero. Y no todos los chicos, sino mezclarlo, ir mechándolo. Las propuestas son así. Son, a mí cuando me dicen hay un proyecto, no, qué precioso, son los resultados. Los proyectos, si no tenés resultados, no hay proyecto que valga. El único proyecto que yo vi que se llevó a cabo fue la luz del 89-90. Exacto, sí, hemos hablado con Nicolás Russo y hemos desarrollado lo que fue el crecimiento de la luz. Nicolás Russo, Nicolás Russo era de la oposición. Sí, nos contó, claro. y el oficialismo lo trajo y todavía está ya metido. Exacto. Y hace la cantidad de años, 35 años y sigue con la misma política, sigue. Por eso sube el día que salió del club y siguió los pasos del club, él ponía a los chicos y seguía y ponía a los chicos y seguía y ponía a los chicos porque esa es la propuesta que da la NUS. Exacto. Poner los chicos y no se te dan los resultados, no importa, seguir para adelante que necesitamos sacar los chicos para venderlos. Si esos equipos se mantienen cuando venden. Exacto. Hugo, la última pregunta, estás ahí, se escucha como mucha paz y animales. Sí, estoy en San Pedro, le voy a decir, estoy en San Pedro, estoy en el patio de la casa de mi hijo, y bueno, se escucha mucha paz. Sí, sí, nada, acá es tranquilidad total, necesitaría en mi casa el campo más tranquilidad todavía. La última pregunta es, hoy en día muchas veces nosotros desde la radio decimos, el arquero se viste de fluo y eso va a favorecer entonces al delantero que lo va a ver y vas a ver cómo definir y otros te dicen no, porque el delantero al ver al arquero con esos colores va a patear donde está el arquero, digo, vos como delantero ayudando, digamos, preferís un arquero vestido de negro como Lep Chassin o un arquero multicolor o no pasa nada, es lo mismo. Sí, mira, yo te voy a decir, cuando el arquero es bueno, ponerle lo que sea, es bueno, pero nada, ese va en, no sé cómo decirlo, si va en gusto, si me decís negro por ahí no lo ves, no sabés dónde, déjamelo por ahí, de colores, que sé dónde está el arco, ¿no? ponémoslo de colores, que yo siempre está el arco, que me, digo yo, ¿no? la picarría es así, mirá, ve a uno fosforescente allá, ahí está el arco, ahí voy a patear, tenés que llegar primero para patear allá, no es fácil. ¿Cómo era el nombre del equipo del Hortondo donde usted jugaba de día al principio? Santa Teresita del Hortondo. Bueno, vamos a recordar, es importante donde uno sale, ¿no? Ya no, no existe más, no existe más Santa Teresita, quedó un bar que se llama Santa Teresita y mucha gente, Santa Teresita hace una cena, hace una cena y mete 400, 500 personas en un pueblo, ¿eh? Sí, sí. 500 personas que van a cenar a Santa Teresita. Bueno. Es así, es un club que lo quiere todo el mundo. Bueno, vamos a ir entonces, vamos a ir al Hortondo, vamos a ir a comer a Santa Teresita. Preguntamos por Gotardi y lo vamos a encontrar por ahí. No, ya todo pago, vayan tranquilos. Bueno, Hugo, qué lindo charlar con vos, muchas gracias, es un placer, por Guise C de tu, don de buena gente, además, bueno, en la radio, Chapo Albina, López Rodríguez, muchas estudiantes. No pongo la mano en el fuego por Guise, yo soy buena gente. Después no me van a echar la culpa a mí, ¿eh? No, no, no. ¿Sabe lo bueno que tiene el pulo? ¿Sabe lo bueno que podemos estar hablando a lo mejor un día, dos días, tres días y a lo mejor pensamos distinto? por eso no, eso es algo natural en todo, me parece que que este pero el pulo es así, es el folclore, yo tengo un pensamiento, la gente tiene otro, pero lo lindo es eso, que se pueda hablar. Exacto. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande, abrazo de gol. Abrazo enorme, abrazo enorme y gracias por el llamado y un abrazo grande a Guillermo que ahora lo voy a ver el sábado, si Dios quiere voy a estar en Mar del Plata. Que festeje los 70 años que se le vienen ahora pronto, un abrazo. Sí, gracias, gracias, por eso uno ya está viejo para trabajar. Ahora a disfrutar, a disfrutar de todo, gracias a Dios. Abrazo enorme, Hugo. Abrazo, abrazo. Qué linda nota, Hugo Ernesto Gottardi para los hinchas de Estudiantes de la Plata, para los hinchas de Racing que me escriben. ¿Cuántos, para cuántos jugadores de Racing hicieron 56 goles? 59. Está bien, pero digo, aparte de ser historia, esa actualidad, es alguien que estuvo hasta el 2019. Claro, en algún punto es una persona que tiene eso, ¿no? El pasado y el presente y la mirada de la diacronía de lo que fue pasando, quiero decir, ¿no? No esa mirada cortita que tenemos muchos de pensar que todo se puede analizar desde la mirada corta, ¿no? Una persona que estuvo 50 años y la otra que es un